Pese a que su situación es incierta, pues Carmelo no tiene trabajo fijo ni escrituras del lugar que habita, tratará de pasar esta Navidad con lo poco que tiene. Hemos habitado aquí en esta colonia desde hace aproximadamente 10 años y nuestra situación ha sido difícil, crítica para nosotros. Yo tengo 6 de familia, mi esposa y mis 4 hijos, de las cuales cada año que pasa nuestras Navidades es una situación que no hay nadie que nos visite, que comparta la Navidad con nosotros. Nosotros siempre estábamos solos en esta colonia, vivimos aquí, sabemos que estamos irregularmente en estos terrenos, pero no teníamos donde vivir. Fue por parte de una organización que se hizo una invasión y ya se desalojó en el primer año, se desalojó por parte del presidente Peña, Daniel Peña, fue el que envió a los policías y pues no se logró, porque pues mucha gente no tiene a dónde ir. Y así como nosotros, hay muchos que no tienen a dónde ir y pues tienen que soportar, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo para acá, no se ha visto apoyo absolutamente de nadie, de ninguna autoridad, de ninguna presidencia, ni incluso del gobierno, porque no han venido para acá. ¿Cómo pasa en su Navidad? Pues aquí, pues nada más este, pues con lo que nosotros alcanzamos a lograr, si tenemos para hacer un pollito asado lo hacemos y si no, pues no, así nomás. Encerrada, porque no tenemos familia aquí, nomás somos nosotros y aquí no la pasamos. ¿Cuál es su nombre? Lorena Juárez. ¿Cómo pasaron su última Navidad? ¿Qué pasó? Si quiere platicar. Este, no la pasamos aquí con nuestros hijos, aquí en la casa, porque como no tenemos familia, pues no vamos a ningún lado, aquí no la pasamos. Y pues aquí con los niños si tenemos algo para comprarles, pues les compramos y si no, pues así. Porque tenemos vida y salud, nos estamos agradecidos. Yo tengo ya más de 10 años que no he trabajado con seguro, trabajo eventualmente, dos, tres días, cuando se puede, todas las semanas, todas las semanas. Cuando es nada más un, dos días o tres días, de vez en cuando. ¿Y qué le pidiera a Santa Claus? No, pues a Santa Claus no le pediría nada, porque no, no sé, no me va a suplir. Pero si le pido a Dios, a lo mejor Dios se me sube. ¿Qué le pide a Dios? Pues que me concediera este año que viene un buen trabajo para poder sostener a mi familia.